Llegó el momento Aquí están los chicos y chicas Los pequeños que visten con la número 14 El Estado Monumental Le damos la bienvenida Alejo Pródigo Al que viene por todos Al que pasó la lucha de Política México, la selección chilena Se pone la bienvenida Bienvenido Matías ¡Adiós! Mativos, mativos, la selección ¡Adiós! Mativos, mativos, la selección ¡Adiós! Amigos y amigas de Cordillera, a las nuevas generaciones, a los hinchas, muchas gracias. Matías tiene el compromiso de hablar, pero quiere antes dedicarle a todos ustedes estas palabras. ¡Aplausos! Están al 100% y lo explican en el nombre de Dios y dan la alegría a ustedes, porque si no hay fruto, ustedes podrán disfrutar. Así que muy agradecidos. ¡Aplausos! 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 ¡El momento de Matías Fernández! ¡Aplausos! 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 Gracias.